Yurena y Juan Miguel se comen a besos en su reencuentro en GH Duo por San Valentín. El encuentro entre Yurena y Juan Miguel por el Día de San Valentín se ha convertido en uno de los encuentros más bonitos de la gala, donde los besos y los abrazos fueron solo el principio. El Día de San Valentín se adelantó al 13 de febrero en la Casa de Guadalix de la Sierra de GH Duo y los primeros que lo celebraron fueron Juan Miguel y Yurena. Que en cuanto se vieron no pudieron parar de abrazarse y hasta besarse. Los sentimientos estaban tan a flor de piel que Juan Miguel no pudo evitar emocionarse. El concursante, que no se esperaba esta sorpresa tan especial no pudo evitar correr a los brazos de la cantante en cuanto la vio. Aunque el encuentro apenas durase unos minutos, Juan Miguel no pudo evitar comerse a besos a Yurena y decirle lo bien que la veía, que guapa estás, estás guapísima, le decía. Esta fecha para la expareja de concurso era muy especial, ya que habían planeado celebrar una boda dentro de la Casa de GH Duo, habíamos planeado que si ambos estábamos aquí en San Valentín celebraríamos una maravillosa boda por todo lo alto. Era nuestra ilusión y por supuesto todos los compañeros estarían invitados, explicó Yurena visiblemente emocionada. A pesar de que el encuentro fue breve, a la expareja le dio tiempo a hablar de muchas cosas, entre ellas, recordaron el momento en que la ex-concursante fue expulsada de la casa. Aunque ambos repetían que no se esperaban esta expulsión, no pudieron recordar que Yurena dijo tener una especie de visión en un sueño que le decía que ella sería la nueva expulsada. Los sentimientos a flor de piel Yurena que no podía evitar comerse a besos al concursante, que no paraba de preguntarle si le había echado de menos, de verdad que sí, te he echado mucho de menos, le decía el peluquero. Que comenzó a emocionarse ya que decía haberse encontrado muy sensible ese día y que esta sorpresa le había dado ánimos para continuar. Pero ese encuentro no podía durar eternamente y el súper le pidió a la cantante que abandonara la casa. Aunque ninguno de los dos querían dejar de abrazarse y besarse, tuvieron que despedirse y lo hicieron de la mejor forma posible para ese día de San Valentín, con un te quiero.